Es una historia dramática sin lugar a dudas la de Erika Hagan, esta psicóloga, esta profesora norteamericana que pierde la vida en Temuco en extrañísimas circunstancias en un caso una vez más en el sur del país tremendamente confuso. Carlos Gutiérrez, ¿cuáles son las claves para entender el caso de Erika Hagan y por qué aún no tenemos culpables? Tú has investigado en detalle este caso, esta historia completa. Así es, de hecho tomé contacto con la madre un par de semanas atrás, vamos a conversar también con el abogado para poder apoyarlos en este caso, pero aquí no hay mucho que entender, es bastante simple. La primera investigación fue mala, así de simple, no hay dobles lecturas y por eso no se llega nunca al imputado tampoco y la única persona que fue detenida quedó en libertad por falta de mérito, por falta de pruebas. Todos los jueces coincidieron en eso. Entonces el caso de Erika es en lo siguiente, sabemos que es una mujer, una psicóloga ya egresada de los Estados Unidos, normalmente los americanos viajan por el mundo a enseñar inglés como segunda lengua y fue el caso de ella. Viene a Chile, va a Temuco y hace este trabajo como profesora de inglés. Vive en este departamento que está ubicado en el colegio y misteriosamente se encuentra este departamento con indicios de fuego, como que fue quemado y fue brutalmente asesinada Erika y esa es básicamente la historia. ¿Qué es lo que ocurre en la escena del crimen? Es lo siguiente, hay muchas o había muchas aristas para investigar que no se investigaron o que no se profundizó la investigación y por eso este primer juicio fracasa y es el gran bochono que tiene el gobierno de Chile, el Estado de Chile, perdón, a través de sus policías y su sistema judicial para dar respuesta a una mujer asesinada en nuestro país que hasta el día de hoy es un caso sin resolver. Es decir, hay un asesino dando vueltas en la ciudad de Temuco. ¿Qué evidencias hubo en esa primera instancia? Tenemos que primero hubo un incendio comprobado, y estas las fotografías son públicas, en la escena del crimen. ¿Cómo se genera ese incendio? ¿Quién lo genera? ¿Con qué se genera ese incendio? Nadie sabe. Eso es lo primero que hay que investigar. Segundo, tenemos evidencia de ADN, ¿qué es lo más lógico que uno debería creer y que uno debería analizar por qué nos va a entregar el antecedente? Había una zapatilla de un sospechoso que no fue investigado ni fue profundizado en ese proceso investigativo. No se analizó. ¿Por qué? No sabemos. Y además, y lo más grave, es que había un reloj que fue encontrado con Erika en la escena del crimen. Ese reloj tenía cabello y fibras y además tenía sangre. Ese reloj fue levantado y se perdió. ¿Se perdió? ¿Se perdió la cadena de custodia? Se perdió el reloj. Nadie sabe dónde está. Pero la cadena de custodia, o sea, la policía llega al lugar de los hechos, lo toma como evidencia y posteriormente desaparece. Desapareció, exactamente. Pero qué raro. Nada de esto fue presentado en el juicio. Es impresentable, ¿eh? Hay que decirlo. Es una cadena de errores impresionante. Huellas. También se podían haber analizado huellas en el lugar. La respuesta fue, estaba muy quemado. No usaron tecnología, no usaron reactivos químicos para ello, no se tomaron huellas. Fibras. Como lo vimos en el reloj, tampoco se analizaron ningún tipo de fibras. Y se analizó y tampoco se hizo análisis de patrones de manchas de sangre. Es decir, cuál fue la posición inicial cuando se ataca a Erika, porque a Erika la atacan brutalmente. Se encuentra sangre en diferentes partes del lugar, pero no se analiza. No se hace una proyección de saber, esta era la ubicación del perpetrador del hecho, aquí estaba Erika, aquí CAE, no se hizo nada de eso. Carlos, perdón que te interrumpa, pero son varios los lugares que son interesantes de analizar en donde ella vivía. Porque a ella la golpean, la arrastran por el departamento, por el living, y finalmente ella es encontrada en la tina del baño. Así es. Por lo tanto, hay que feliciar prácticamente el departamento completo. Exactamente. Y eso fue lo que no se hizo. O si se hizo, se hizo de forma deficiente, porque si no tendríamos un condenado por homicidio. Al contrario, tenemos una persona en libertad. Entonces, ese es el problema de no haber hecho, por ejemplo, análisis de patrones de manchas de sangre. Porque el análisis de patrones de manchas de sangre, con solo saber las manchas y la ubicación, y hacer un estudio en el lugar, podemos saber cuál es la altura aproximada de la persona, cuál fue la ubicación de la persona que agredió a Erika, dónde cae Erika, cómo se arrastra Erika hasta llevarla al baño, etc. Podemos tener un montón de información. Y si empezamos a ligar esta información del análisis de manchas de sangre, es por eso que tenemos una zapatilla que no se analiza con sangre. Claro. Y lo único que se presenta, o la gran evidencia que se lleva al juicio, es un famoso atizador. Sí. Que es un trozo de metal que sirve para remover las cenizas o la leña dentro de la chimenea. Para vio el fuego. Exactamente. Ese atizador tenía ADN del imputado, pero nunca tuvo ADN de Erika. Y tampoco, y se comprobó que ese atizador no fue el que generó las lesiones en la cabeza de Erika. A Erika la golpearon, pero el atizador o el elemento con que fue golpeada Erika, era un elemento con diferentes formas. Es decir, el atizador que se llevó como gran medio de prueba al tribunal, no era el que la golpearon. Entonces, cosas no cuadran, nada cuadra. A partir de esa evidencia y de lo que dejaron de lado las policías que investigó, hubo una persona que estuvo detenida y que estuvo en prisión preventiva mucho tiempo. Así es. Que es el rondín, o la persona que cuidaba el nochero. Exactamente. Ahora, el ADN que se encuentra en el atizador corresponde a esa persona, pero esa prueba no es concluyente porque de partida no están los restos de ADN de Erika en el atizador y porque él perfectamente pudo haber tomado el atizador en otro momento, ¿no? Exactamente. Él ingresa a la escena del crimen, él ve a Erika, llama a la policía y toma contacto con el atizador, pero el atizador sabemos científicamente que no fue lo que generó la lesión en la cabeza que finalmente le causa la muerte a Erika. Carlos, tengo la pregunta que me salta a partir de este caso y de tantos otros en el sur. ¿Aquí no se llegó a un culpable, a una condena porque las policías allá operan mal o porque desde el Ministerio Público no están los conocimientos, no está la preparación o no se pudo, no tienen la preparación para llevar un caso como este? ¿Qué fue lo que falló aquí? Yo creo que es una cadena de errores de todo lo que tú dijiste, todas las anteriores. Acá se confabuló un todo que sabemos que fue un fiasco el juicio oral y lamentablemente esa fue la respuesta que nosotros le dimos como país a una familia americana. Carlos, es que lo que pasa es que tú dices, bueno, aquí falló un todo y hay una cadena de errores. Lo que ocurre es que esta cadena de errores se va repitiendo caso tras caso, digamos. Y juicios que quedan anulados y luego se repite el juicio, pruebas que se levantan como evidencia, que luego no son tomadas en cuenta, postulados súper débiles de parte del Ministerio Público que por alguna razón el juez no acoge. Entonces, finalmente las víctimas, como lo hemos hablado tanto, absolutamente a la deriva. Entonces, ¿cuáles son los patrones que ya se están prácticamente haciendo costumbre dentro del sistema y que hacen imposible que un crimen de estas características tenga finalmente una solución y se administre eficientemente la justicia? Acá se generó ese gran problema de no considerar las otras evidencias. Se cegaron en una hipótesis, no sabemos por qué. Si es así, debería estar investigándose si hay obstrucción de la justicia generada por parte de los policías que investigaron este caso o el fiscal que estuvo a cargo. No lo sabemos. Si es así, es gravísimo. Lo mismo es que el Estado de Chile va a tener que indemnizar a la familia de Erika Hagan. O sea, tiene que ver por qué fue que demandó la familia de Erika Hagan al Estado de Chile. Fue exactamente por lo que tú nos estás contando, por la cantidad de errores y por la negligencia que hubo en este caso. Y no así por no haber llegado a un culpable. Porque hay muchos casos de que lamentablemente no logran esclarecer quién es el culpable. Pero aquí hay una cantidad de errores que son tremendamente burdos que es por eso que la familia los demandó por un millón de dólares y terminaron, bueno, el Estado, el fisco va a tener que pagarle 200 millones a la familia justamente por lo que tú dices. Esto marca un precedente para otros hechos similares para las familias de, por ejemplo, estoy pensando en Fernanda Maciel o cuántos familiares que hoy viven un verdadero calvario por hacer justicia. Exactamente. La demanda que hay y la demanda que ganó el padre de Erika, él presentó esta demanda contra el Estado de Chile y la ganó finalmente por negligencia. Vuelvo a insistir, ¿quién es el responsable que ese reloj con evidencia se haya extraviado? No lo sabemos. Y evidentemente hay otras querellas contra el Estado que ya lo vemos, hay un caso en el sur que fue bastante conocido en Puerto Montt, donde el esposo de una de las víctimas estuvo imputado y resultó quedar en libertad. Y van las querellas con nombre de apellido y es una querella que ya está presentada, Vivian Hagen, exactamente. Y ya está presentada esa querella contra el Estado por lo mismo, por una negligencia en el proceso investigativo. Y esto lo vamos a ver, cada vez va a ser más común. Y aquí el Estado de Chile va a tener que hacerse responsable, porque si no, se van a llenar de querellas y los que vamos a tener que pagar todo eso sale de nuestro bolsillito con nuestros impuestos. Carlos, la familia de Erika estaba muy contenta con la idea de que se reabra el caso y por fin se encuentra el culpable de la muerte de esta joven estudiante norteamericana. El punto es, después de seis años, con evidencia que se perdió y que nadie sabe dónde quedó, con el sitio del suceso completamente alterado, ¿se puede llegar a la verdad ahora? Sí, se puede llegar a la verdad igual. Siempre hay una posibilidad. Tenemos casos de que se han resuelto sobre 40 años, después se ha obtenido evidencia y se han resuelto esos casos. Acá hay que trabajar de forma meticulosa con expertos de calidad porque ya sabemos todos los errores que se cometieron. Y las cosas y las evidencias están ahí, excepto obviamente el reloj. Entonces hay que, y qué bueno que el Ministerio Público, y eso habla muy bien de ellos, ponga a estos dos fiscales con dedicación exclusiva para poder aclarar este caso. Carlos, hay una evidencia. Es que quería preguntar, ¿quién audita este tipo de investigaciones? O sea, ¿quién las controla? El fiscal nacional, pues. Es el problema del Ministerio Público, que son autónomos, nadie los controla. Y volvemos a lo mismo que hemos conversado y conversamos todas las semanas. Nosotros cuéntales lo mismo, porque finalmente, claro, las policías hacen su trabajo, se produce un error tan grosero como que desaparezca una evidencia tan determinante como un reloj que está bajo custodia, como decía la Julia, y nadie audita, no hay ningún organismo que esté por sobre, de alguna u otra manera, o defendiendo el interés de quienes son parte de un proceso investigativo de este tipo. Esto es una autonomía absolutamente mal entendida. Si desde ese lugar lo tomamos, ¿no? Es que esos son los sistemas y las evoluciones que van a tener que tener nuestro sistema penal, que ya han pasado 20 años, y vamos a tener que tener una actualización de esto. Ya sabemos que la autonomía no sirvió. Entonces van a tener que las autoridades, los parlamentarios, crear una normativa, o modificar la normativa que ya existe, y crear a lo mejor este sistema de control. Porque no es un error. El que se pierde una evidencia no es un error, es un delito. Y ese delito debe ser perseguido por el mismo Ministerio Público. Entonces, si al Ministerio Público, si se les pierde a ellos, ¿se van a perseguir a ellos mismos penalmente? No. Esa es la duda que todos tenemos. ¿Y se pierden evidencia? Ok, una excepción. Ok, en el caso de esta chica, el Estado va a indemnizar a esta familia norteamericana como corresponde a un Estado moderno que asume un error. Pero esto es caso tras caso. Caso tras caso, Germán. Sí, mira, se pierden evidencias y hay otras que no se toman. Carlos debe saber que en la cama del departamento donde vivía Erika, se encontró pelo. Pelo color castaño rubio. Y no un pelo, sino que un número importante de cabello, incluso con raíz. Esa es la cama donde vivía Erika Hegan, esta norteamericana asesinada hace siete años, en ese entonces de 22 años. En esa cama había una gran cantidad de pelo con raíz. La raíz es importante porque te permite poder llegar a la ADN. Exactamente. Y cotejarlo con los sospechosos, que en su momento habían varios sospechosos. No solamente el rondín, que finalmente es declarado inocente, sino que también los que llegaron a brindar el auxilio, otras personas, cámaras de seguridad. Y esas diligencias no se hicieron a la espera de instrucciones. Se dejó el pelo ahí. A la espera de instrucciones. Las que nunca llegaron. Explícanos eso, por favor. ¿Cómo es posible que ocurra Carlos Gutiérrez? Ese es el problema que hemos conversado en muchísimos casos. Las policías perdieron esa autonomía que tenían anteriormente de generar y tomar o hacer diligencias por ellos mismos. En algunos casos la policía lo hace igual. Pero en este caso, que ya era un caso que es un homicidio que está judicializado y que está entregado y está notificado al Ministerio Público, es el fiscal el que tiene que dar las órdenes. Es el fiscal el que tiene que entrar y llegar a la escena del crimen. Es el fiscal el que debe guiar a las policías en base al proceso investigativo que él está haciendo. La policía le puede sugerir, pero la decisión final es del Ministerio Público. Entonces, esa es la autonomía y esos son los conocimientos que deben tener los fiscales porque los fiscales deben saber lo mismo que las policías. Porque la policía le puede sugerir, pero si el fiscal tiene otra línea investigativa, él tiene que también sugerir o saber qué es lo que va a pedir. No basta con decir, hagan lo que ustedes saben hacer o ustedes saben cómo se hacen estas cosas, así que se los dejo a su libro de albedrío. Él es el fiscal. Él o ella son las personas que guían esta investigación. Ustedes ven en esa imagen, evidentemente de ahí se puede levantar ADN. Ustedes ven que no está carbonizado como fue lo que dijeron y por qué no se perició de mejor forma el lugar. Ahí no hay ninguna señal de carbonización. Hay sábanas, hay telas, se puede levantar ADN, se puede levantar huellas de la superficie, de las maderas, etcétera. Tal como tú bien lo dices, piermana y cabellos. Este fin de semana el fiscal nacional dio una larga entrevista a Dero la Tercera por varios temas políticos, en fin. Pero hay una parte de la entrevista que le preguntan precisamente por las dificultades que ha tenido el Ministerio Público para llegar a resolver casos, digamos, de este tipo y otros. Entonces, él la verdad es que no responde mucho. Dice que se ha hecho un esfuerzo, que efectivamente hay muchas causas que llegan finalmente a generar algún tipo de sentencia pero que no se conocen o que los periodistas olvidamos seguir informando, que informamos en la primera etapa y luego cuando se llega a la sentencia no hay ningún tipo de comunicación de eso. Pero hay una serie de cosas y patrones, como lo decías tú, que se repiten una y otra vez desde Matute Johnson adelante. Sí, y Matute, como lo vi, Matute era con el sistema antiguo. La idea de generar este nuevo sistema penal era obviamente apurar el sistema y que fuera más transparente y que las policías fueran más profesionales, el Ministerio Público también. Pero vemos que es lo mismo. No ha cambiado absolutamente nada. ¿Cuáles fueron las pruebas que en su momento inculparon al nochero, al rondín de este colegio bautista en la capital de la Araucanía, en Temuco? Lo estamos viendo ahí en pantalla. En una de las tantas diligencias de reconstitución de Sena, luego en el juicio, ¿qué fue lo que apuntó a los investigadores en un comienzo a este rondín que luego fue completamente exculpado de responsabilidad? El Ministerio Público, que ellos son los que guían la investigación, llevó como gran evidencia el atizador, porque tenía ADN del imputado y fue encontrado dentro del departamento donde vivía Erika. Ese fue el caballito de batalla que ellos presentaron en ese momento en el juicio y que se les derrumbó durante el proceso porque aparte de tener ADN del imputado, no había nada más. La evidencia física de este atizador no coincidía con las lesiones que presentaba Erika y que fueron descritas por el Servicio Médico Legal. Tampoco tenía evidencia de ADN de Erika. Entonces era imposible relacionar el atizador con Erika si ni siquiera tenía ADN de ella. Claro. Esa fue la única prueba por la cual este cuidador estuvo más de ocho meses en presión preventiva. Esa fue la gran prueba que ellos presentaron y obviamente no funcionó. Ahí lo estamos viendo en pantalla. Pero además del atizador, no sé su investigación de, no sé, corroboración telefónica para situarlo en el lugar, que él haya dicho algo que le pareció sospechoso a la policía, parecía un poquito apresurado inculpar tan rápidamente a la persona que quedaba en el sector. Ansiedad por cerrar el caso. También. Es muy probable. De hecho, la otra evidencia que había era evidencia que el libro de guardia del rondín, donde él iba registrando todos los movimientos y de hecho él registra, a ver, este rondín lleva una semana trabajando. Una. Estaba recién empezando el trabajo ni siquiera sabía ni había visto nunca Erika antes, de acuerdo a lo que él declara. Y él iba registrando todo como primera semana de trabajo, haciendo todo perfecto, anotando, a tal hora, pase por tal pasillo y a tal hora escuché y vi, perdón, humo saliendo desde la chimenea del departamento X, donde vivía Erika. Y él lo deja registrado y es más, él toca la puerta y una voz masculina desde adentro, suave pero masculina, sale, le responde, estoy con mi polola. Ah. O estoy con mi novia. Ya. Y eso él lo deja registrado en el libro de guardia. Y al día siguiente, cuando termina su turno, se da cuenta que en la mañana estaba todo inundado con agua porque el cuerpo de Erika fue dejado en la tina con el agua corriendo y eso lo registra y por supuesto después de eso llama a la policía. Carlos, ¿cómo fueron las semanas previas al asesinato de Erika Hagan? Porque, claro, tú nos cuentas de que él recién había entrado a ese trabajo una semana antes del homicidio y estuvo ocho meses en prisión preventiva. Entonces, cuéntanos un poco cómo era su vida en Temuco, si tenía una pareja, si había alguien que la estaba, no sé, hostigando o era una chica absolutamente normal que no había por dónde tener sospecha de que su futuro terminaría en esas condiciones. De hecho, Erika llevaba un poquito menos de un mes en Chile. Estaba recién también llegada a Chile, hablaba muy poco español, se podía comunicar, obviamente, pero los últimos pasos y de hecho el último día antes de que ella fuera asesinada, el registro, ella va al mall con un conocido, un amigo, a comprar unas botellas de agua, compran las cosas y se ven en las cámaras de video y de seguridad. Eso fue lo último, el último registro que hay de Erika, que eso fue en la tarde, después ella vuelve a su departamento y es brutalmente asesinada. Y ese amigo con el cual se le ve en el mall que es presumiblemente la última persona con la que se vio a Erika, ¿fue interrogado? Fue interrogado, este amigo era amigo del hijo de la señora que trae a Erika al colegio desde los Estados Unidos, entonces había una relación entre ellos y esa es la parte investigativa que quedó muy, muy al descubierto, que no fue bien investigada en ningún caso y ahí es donde se pierde esta evidencia. Es más, del amigo es la zapatilla que tiene esta posible mancha que al parecer sería sangre y que tampoco fue periciada. ¿Y esa zapatilla está en poder ahora? ¿Está en cadena custodia o también se perdió? Eso es lo que tenemos que ver ahora ya que la investigación nuevamente se abre y ver qué es lo que hay en la fiscalía y qué es lo que no hay. Oye, Carlos... Carlos, perdón, una última pregunta respecto del rondín. Si el Estado chileno tiene que indemnizar a la familia Hagan en Estados Unidos con 200 millones de pesos por una investigación mal hecha, un desastre de investigación, ¿esta persona que estuvo ocho meses preso siendo inocente puede demandar al fisco chileno? Lo iba a hacer. Por supuesto, tiene que demandar al fisco chileno. ¿Lo iba a hacer, Germán? Sí, lo iba a hacer. No sé si finalmente concreta su voluntad, pero él en su momento, cuando es absuelto, dijo que iba a demandar justamente, que estuvo ocho meses privado de libertad y no tenía para la justicia nada que ver con el crimen de esta norteamericana. Claro, le quitaron ocho meses de su vida y él no tenía nada que ver. Carlos, hay un mapa de este caso que tú manejas a la perfección. ¿De qué nos habla este mapa? Bueno, ahí tenemos el mapa que se presentó en el juicio y ahí vemos la distribución que tiene el departamento de Erika que estaba en el mismo colegio. Y ahí podemos ver en el dormitorio 2 donde están estas manchas de sangre que hablábamos anteriormente que deberían haberse periciado con un análisis de patrones de manchas de sangre porque esos análisis o esos estudios que se hacen en la escena del crimen van a entregar la direccionalidad de las manchas de sangre pero también la ubicación y la posición de la víctima y del victimario. Ahí lo que vemos en el dormitorio 2 es las manchas de arrastre ninguna persona puede volar por ende en el piso si esta persona tocó con sus zapatos el victimario las manchas de sangre va a quedar sangre en sus zapatos y esos zapatos van a quedar marcados en el piso no hay nada de eso y vemos que el baño número 2 que es donde se encuentra finalmente Erika también está muy cerca y además está el dormitorio 1 donde también habían prendas de vestir de Erika y el atizador se encuentra en el comedor sobre la mesa del comedor y vemos el fuego también que se inicia frente a la chimenea entonces es una escena del crimen interior no muy grande que perfectamente se pudo haber periciado y obtenido todas las evidencias pero sabemos que fue el trabajo totalmente deficiente ¿y qué fue lo que se quemó en qué parte del departamento Carlos? Ese se quemó en la zona del living donde estaba la chimenea y se trató de poner ropa se quemó ropa de Erika pero fue en un lugar muy localizado seguramente la persona que generó esto quiso quemar o iniciar este fuego para quemar todo el departamento el problema es que se olvidó que dejó el agua prendida seguramente había poco oxígeno entonces el oxígeno al ir agotándose se extingue el fuego por falta de oxígeno debió haber abierto una venta Carlos ¿y por qué nunca se investigó el testimonio del conserje que dice que le contesta la voz de un hombre diciendo que estaba con su novia o su polola? la PDI investiga esta arista pero no le da importancia investiga toma un par declaraciones le entrega esta información al fiscal pero no va más allá recordemos que la investigación la lleva el fiscal no la lleva las policías el fiscal toma las decisiones en todo lo relacionado con la investigación si él quiere proseguir con esto por supuesto va a indicar más diligencias pero el consejo no vio ingresar al departamento a Erika ese día no la vio ingresar acompañada no no hay registro de eso solamente está el registro de esta voz me extraña que no se haya hecho una ronda de reconocimiento de voces con los sospechosos que habían en primera instancia de hecho es más se presenta estas personas con que tenían esta persona que estuvo con Erika su amigo y esta familia que la trae a Estados Unidos pero el fiscal las tipifica o las pone bajo el título de testigo entonces en ningún caso podían haber pasado esta 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 característica salvo que el fiscal lo haya dispuesto da la sensación que el fiscal Luis Arroyo que el fiscal que estuvo en un comienzo en esta causa se se casa como decirlo se se obsesiona con que el culpable era Domingo Cofré el rondín y va descartando las otras teorías que van que van surgiendo como la que tú señalas porque te quiero preguntar justamente o profundizar en eso porque en algún momento también la ciudadanía hablaba de un crimen por celos de una pareja de homosexuales que algo habrían tenido con uno de ellos con Erika y que por celos poco menos que la asesinan ellos en algún momento fueron sospechosos o no nunca fueron sospechosos siempre fueron testigos el fiscal los citó como testigos la única o dos veces que les tomaron declaraciones entonces mientras el fiscal no cambia esa tipificación de testigo a sospechoso lo vimos con el caso de la mamá de Ámbar nunca pudieron haberlos tomado desde otro punto de vista o interrogado a las policías de otra forma el fiscal lleva las riendas del caso y a tu juicio debiesen haber sido caraturados de otra manera por supuesto yo creo que todos son sospechosos las personas que están involucradas hasta que no se compruebe lo contrario que tengan coartadas que no presenten evidencia física etcétera pero no se hizo en ese caso no se profundizó en la investigación me quedé pensando en el mapa que nos mostraste recién y en la cantidad de evidencia o potencial de evidencia muchas gracias señor director que hay en esa imagen a tu juicio este es un caso que investigativamente te aporta los elementos como para descubrir quien hizo todo esto o es un caso complejo estoy pensando por ejemplo en el caso Narumi Narumi ni siquiera ha aparecido y la justicia francesa ya logró la extradición de Nicolás Cepéa en el caso de Fernanda Maciel estaba todo más o menos se sabía más o menos que había pasado faltaba el cuerpo hasta que apareció y ya hay un imputado aquí hay mucha evidencia en ese departamento apareció el cuerpo de Erika Hagan hay muchísimos elementos a favor de la justicia y aún así no se hizo justicia ¿qué pasó acá? ¿hubo errores? o aquí hay una mano negra una mano oscura ahí hay algo extraño que sale de 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 cualquier canon sí aquí hay errores y negligencias sabemos que no quiero hablar de manos negras aún porque si es que es así deberían ser investigadas por la justicia hay que darle la duda de la inocencia a todos por supuesto pero este es el caso perfecto para ser resuelto tienes sangre tienes evidencia tienes la víctima tienes un lugar súper delimitado para trabajar y no se llegó a absolutamente nada eso es lo que a mí me llama profundamente la atención como gente especializada como fiscales que se supone que saben del trabajo investigativo no llegan a un buen puerto teniendo absolutamente todas las evidencias y se van por una hipótesis que sabemos que no fue así claro ahora Carlos una pregunta ¿en qué condición está este departamento hoy día? ¿se puede rescatar algún tipo de evidencia hoy tras seis años del crimen? siempre es posible levantar evidencia siempre es posible encontrar algo nunca yo nunca jamás me cierro a ninguna posibilidad hay que ser un buen investigador solamente y a lo mejor encontrar algo que nos pueda ayudar en el proceso investigativo para poder resolver este caso finalmente y eso va a depender de los nuevos fiscales que están a cargo del caso ¿verdad? después de que lo abrieron y tengo entendido que son fiscales como especialistas en crímenes violentos y también de género porque ¿en qué marca la diferencia eso por ejemplo con lo que pasó hace siete años atrás? es que eso es todos los fiscales deberían ser expertos en homicidios porque estando de turno todos los fiscales tienen la posibilidad de tener un homicidio no necesito tener el título o trabajar en ese cargo muchas veces les dicen o los ponen en esos cargos porque se creó esa oficina y alguien tiene que estar a cargo no significa que tengan la capacitación lamentablemente y eso es una falencia que debe cumplir el Ministerio Público y las policías antiguamente cuando inicia la reforma me tocó capacitar muchas veces a fiscales el servicio médico legal etcétera pero ya sabemos que las policías no están actualizadas sabemos los errores que lamentablemente comete el servicio médico legal entonces es un círculo vicioso donde no se avanza entonces es muy bueno que estos fiscales que están a cargo ahora de este proceso investigativo puedan aceptar ayuda externa porque si me cierran la puerta como lo hicieron en el caso de Fernanda Maciel vamos a volver a lo mismo entonces esas son las cosas que los fiscales y el Ministerio Público tienen que aprender de que hay personas que pueden colaborar y ayudar en el proceso investigativo y que van a ser parte de creyentes o de defensores y el juego es ese es parte del trabajo de todos nosotros si la policía no tiene expertos en estas áreas o no tiene un experto por ejemplo en análisis de patrones de mancha de sangre esos expertos no se hacen de un día para otro son meses o años de capacitación entonces ¿qué es lo que tiene que hacer? llamar un experto externo y decir sí no tenemos de esto ser honrados y decir no tenemos no somos expertos en todo démosle la oportunidad a esta persona que nos está colaborando y nos está ayudando lo que pasa es que la sensación que queda en la gente es que acá se buscó culpar al más débil de los protagonistas al rondín y se hizo llegar hasta las últimas consecuencias finalmente a él se la absuelve menos mal porque estuvo ocho meses en la cárcel pero no se buscó el verdadero culpable y eso es súper preocupante porque hay un asesino que anda en Temuco suelto entonces o ¿qué pasó? o se encubrió se ocultó no se quiso llegar a la verdad a partir de la influencia probablemente que existe de los protagonistas no sé la fiscalía el mismo colegio esa es la sensación con la que se queda la gente que hay una intencionalidad detrás para no llegar al verdadero culpable que no se sepa en una región en menos en Estados Unidos y que no genere problemas como bajémosle los desiguales cerrémoslo rápido quitémosle hagámoslo quitado de bulla culpemos a Domingo Cofré total el pobre no se va a defender menos mal que pudo defenderse si llama la atención y de hecho yo pregunto más allá ¿qué pasó con ese fiscal que estuvo a cargo de esa investigación? ¿sigue siendo fiscal? ¿o ya no está en el Ministerio Público? ¿tuvo alguna sanción administrativa? ¿qué pasó con esos policías que investigaron? ¿fue responsabilidad de ellos? ¿fue responsabilidad del fiscal? ¿qué pasó con la persona a cargo de la custodia del reloj que misteriosamente desaparece y que tenía evidencia física fundamental para resolver este caso? ¿sigue trabajando? ¿era de la policía? ¿era del Ministerio Público? ¿todavía está ahí? son muchas interrogantes que nos quedan dando vueltas y no sabemos son muchas las preguntas y lo importante de mantener estos casos vigentes es precisamente poder llegar a la verdad poder que esa familia pueda tener la paz la tranquilidad saber que el verdadero culpable pague por el asesinato de esta joven norteamericana nosotros vamos a estar muy atentos a esta nueva investigación y ojalá que definitivamente se haga bien el trabajo y se llegue a los culpables y no queden impunes y no queden de ellos Gracias.